En Maranduva Noticias seguimos conociendo las denuncias y esta vez estamos por toda la vía principal de ingreso al asentamiento Arasá y estamos con un ciudadano, ¿su nombre? Jaime Arias Bueno Jaime, cuéntanos cuál es su denuncia La denuncia mía es un desculpe aquí de la entrada en el Arasá que un camión pasó hace como 15 días y se dañó y hasta por ahora nadie le ha puesto cuidado al problema ni nada y no que eso sigue ahí dañado Nosotros esperamos a ver la colaboración de la gobernación o de la alcaldía a ver cómo nos hacen ese arreglo de ese desculpe ahí porque nos está perjudicando para la entrada ¿Usted que reside en esa zona, si han presentado algunos hechos de accidentes, lesiones de las personas que viven en esa zona de San José del Guaviare? Pues por ahora no se han presentado accidentes ni nada de eso, que no hayamos dado cuenta, no sino que el desculpe está ahí dañado y nadie le pone cuidado a eso ni nada y no que ahí está así ¿Y en la noche se ve ese hueco ahí? No, en la noche no se ve porque esto aquí es oscuro Esto aquí las bombillas están fundidas, aquí luz no tiene, no tiene Entonces es una oscuridad completamente oscura, ahí lo que tiene que poner cuidado son los de los carros que de pronto no se van a asientar ahí en el hueco Bueno Jaime, a usted muchas gracias De nada, tranquilo, a la orden